Bien, Irina Taraborelli, Claudia Castro, Claudia Castro, Irina Taraborelli, Municipio Unicen, Unicen Municipio, ¿cómo les va? Bienvenidas. Bienvenidas. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, se viene, señoras y señores, se viene la décima sexta edición del Tandil Cines Festival Nacional Competitivo. ¡Qué bárbaro! Festival de Cine Argentino Competitivo. Ahí está. Era en sus orígenes y bueno, ahora quedó así como Tandil Cine, que es la manera de nombrarlo hacia afuera y hacia adentro. Acercate, Irina, al micrófono ese. Ahí está. Así te escuchamos todos bien. Bien. Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Dónde? ¿Por qué? Viste, todas las preguntas, las cinco preguntas. Exactamente. Vamos a ir una y una, así vamos. Dale. Arranca. Este viernes, a las 20 horas, tenemos la ceremonia de apertura en el espacio Inca Unicen, Yrigoyen 662. Y a continuación de la apertura, que será una ceremonia breve, vamos a estar proyectando y abriendo este festival con una de las películas más laquilleras de este año, que es mi obra maestra, protagonizada por Grandoni y por Franchi. Maestro, ¿cuándo la dan esa? El viernes, a las 20 y poquito. Después de la apertura. Después de la apertura del festival. Bien. Qué linda película. Ha tenido unas críticas maravillosas. La verdad que sí, todas las películas de la selección, tanto la de competencia como las películas que son de proyecciones especiales, son películas que están, bueno, ayer, antes de ayer, escuchaba, se estrenó comercialmente en Buenos Aires, Marilyn, que es una de las obras que va a estar en la competencia. Con lo cual, la selección también, me parece que ha tenido ese ojo muy bien puesto en películas de ficción y en películas documentales que van a hacer que la gente pueda disfrutar del mejor cine argentino. Entrada libre y gratuita, una semana a pleno, en el espacio Inca y en otros lugares. Bueno, Irina, bueno, planeado... No, queda un montón. Falta mucho para saber, falta mucho porque toda la semana con presentaciones, como por ejemplo, ¿qué películas? Bueno, en realidad primero van a estar aquellas 10 películas de competencia, ¿no? Que ya están programadas, que quedaron seleccionadas. Y después, como decía Claudia, aquellas películas argentinas que hicieron como furor en la programación nacional, ¿no? Y a la acusada... Acusada, el ángel, el amor menos pensado... Bueno, me abrimos con mi obra maestra... Realmente, todas aquellas películas que uno volvería a ver, ¿no? Sí, y a partir de qué hora toda esta selección... En las proyecciones especiales... 18 y 20 horas, las proyecciones de competencia y las películas de... Vamos a tener ahí, digamos, empalmadas algunas proyecciones a las 20 o a las 22, pero digo, la franja de proyecciones es desde las 18 hasta las 22 horas, la última película. Y tenemos ahí un par de rara avis también, más las películas para las escuelas, más cine y comunidad. Cine en las cárceles. Cine en las cárceles. Ahora, de la selección que se va a poder disfrutar allí en el Espacio Inca, ¿cuántas se presentaron para participar? Alrededor de 80. ¿80? Si no 70 y pico, seguro. 80 es el promedio y de ahí se hace una selección de 10 películas en competencia entre ficción y documental. Lo más, digamos, llamativo, son muchas las que quedan afuera y que obviamente nosotros decimos, el Festival de Cine, asociado siempre a esta cuestión del glamour, es un espacio de defensa de la pantalla del cine argentino para la producción nacional y de trabajo, porque atrás de la industria audiovisual hay muchísima gente. Hay muchísima proyección, 80 que se presenten, es porque hay un movimiento muy importante de filmación. Y tenemos además, delante de cada proyección, cortometrajes de realización de los estudiantes de Facultad de Arte y también son más de 20, creo que alrededor de 25 cortos, que serán los futuros realizadores de largo seguramente. Sin duda, pero me llama mucho la atención, digo, hay un capi en esto porque... La cantidad. La cantidad. La cantidad y la calidad. Porque esta cosa que siempre va, digo, el cine argentino está como en un momento brillante con películas seleccionadas para los Goya, para el Oscar, realmente con una producción increíble. Y en el caso del nuestro, que hay una cuestión que nos da así como mucho orgullo tandilense, ¿no? El otro día charlábamos con los chicos cuando mirábamos cómo quedó constituida la grilla de programación. Tenemos tandilenses en diferentes espacios del Festival del Tandil Cine. Uno de ellos es el jurado, Beto Gauna, que vive hace muchos años en España y que vamos a tener su película, que la estrenó el año pasado aquí, pero va a estar en el Museo del Fuerte y en la Escuela Secundaria 15, que es una orientada en arte. Y... pero además está Cristina Tabano, que es directora de arte de una película que está en competencia. Cristina es la hermana de Oscar Tabano de Tandil. Sí. Ah. Después algunos tandilenses recordarán a una familia de un médico que vivió en la ciudad, que es Plasencia. Sí, claro. Bueno, su hija viene con su película. Acá conocemos a Edu Plasencia, al hermano, que está en vialidad. Y la película, que es Ama y haz lo que quieras, es un documental acerca de, bueno, la decisión que tiene que tomar una familia en relación con los restos, cuando, transcurrido 10 años, en los cementerios te avisan que hay que tomar alguna decisión al respecto. Y, bueno, digo, estas cuestiones que decimos, bueno, no es casual que haya tan buenas películas, con muchos tandilenses involucrados. Hay uno de los jurados que fue premiado en el Tandil Cine del año 2006, que la devuelve como jurado. Cortito, porque ya tenemos que cerrar. Además, algunas personalidades del ambiente cinéfilo van a andar por acá. Seguramente. O lo dejamos así como una expectativa. Ay, en suspenso, en suspenso. La que tenemos ya confirmada, confirmada, es María Oneto, que va a estar en oficios del cine. Y es una de las figuras que envía Zagay, que es la asociación que nuclea a los actores, que además otorgan un premio de Mejor Actriz en Mejor Actor. Bueno, ella va a estar participando en los oficios del cine. Después siempre estamos pendientes, bueno, de los compromisos de trabajo. Y todos tienen muchos compromisos. Porque vos le decís a los famosos, ¿quieren venir a Tanditos? Te dicen que sí. Todos quieren. El tema es que puedan. Claro. Y eso los complica mucho. Chicas, les agradecemos mucho. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema. Y vamos a estar minuto a minuto siguiendo la programación. Y seguramente si tenemos a alguno de esos invitados, este lugar sería con esta escenografía nueva. Están invitados, sí. Ay, les va a encantar. Acá los vamos a estar esperando. Gracias, chicas. Claudia Castro, Irina Taraborelli charlando acerca de esta 16ª edición del Tandil Cine Festival Nacional Competitivo.